Los tres mejores hospitales en Los Ángeles, California El sistema de salud de los Estados Unidos se diferencia del resto por ser complejo No es financiado por el Estado como sucede en otros países En su caso se rigen por un sistema basado en seguros El cual generalmente es brindado por su empleador Teniendo esta información básica sobre el sistema de salud estadounidense Te traemos los tres mejores hospitales con sede en Los Ángeles Número 1, UCLA Medical Center UCLA Medical Center, también conocido como Ronald Reagan UCLA Medical Center, es un hospital que se localiza dentro de la Universidad de California en Los Ángeles Según US Nuke y World Report, es el tercer mejor hospital centro del país Este centro médico fue fundado en 1955 y tiene alrededor de 600 camas Además de ser un hospital de enseñanza, es reconocido mundialmente por su investigación innovadora Y su atención médica de alta calidad Sus áreas de especialización son la neurocirugía, trasplantes de órganos, oncología y atención pediatra Número 2, Keck Hospital Este centro médico se encuentra en San Pablo Street y también está afiliado con una universidad En este caso con la del sur de California Es reconocido mundialmente por dar un servicio de alta calidad Y ofrece una gama de servicios en cardiología, cirugía, oncología, cuidados intensivos y trasplantes Su tecnología médica destaca en el área e incluye dentro del centro equipos de imagenología de última generación Sistemas de cirugía robótica, laboratorios de investigación y otros recursos avanzados para apoyar la atención médica de alta calidad Número 3, Cedar Sinai Medical Center Este lujoso hospital se ubica más cercano a la zona de Beverly Hills Precisamente en la calle Beverly Boulevard, dentro de la ciudad de Los Ángeles Fue fundado en 1902 y desde ese año no para de crecer El centro ofrece una amplia gama de servicios médicos y es reconocido internacionalmente por su excelencia en áreas como cardiología, oncología, neurología y medicina ortopédica, entre otros Además de brindar una excelente atención a sus pacientes, el Cedar Sinai Medical Center alberga numerosos centros de investigación dedicados al estudio de enfermedades específicas El desarrollo de tratamientos innovadores y la mejoría de la atención al paciente Este centro médico focaliza al individuo como prioridad, siendo así que ofrece programas de apoyo al paciente, servicios de atención integral y un enfoque multidisciplinario para el tratamiento de enfermedades complejas Sin dudas, el servicio médico en Estados Unidos es costoso y complejo, pero sus hospitales son eminencia dentro del campo de la medicina y la investigación Esperamos que este video te haya gustado, si es así por favor no olvides dejar un buen like y si tienes alguna pregunta al respecto déjala en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!